este ok como se llama esto vamos a seguir viendo lo de los binarios ¿verdad? que si son necesarios de hecho también vamos a tener que ver un poquito los hexadecimales porque cuando se ve a IPv6 pues en IPv6 también también se necesitan pues no binarios sino hexadecimal entonces esta semana terminamos hoy terminamos lo de binarios y la próxima semana nos tocaría hexadecimales y ya empezamos a ver con el cisco ya vamos a empezar a ver con el cisco ya todo lo demás ¿verdad? ok voy a cerrar ahí mi cámara chicos y les voy a compartir acá pantalla ¿ok? bueno estábamos viendo ¿verdad? como pasar de decimal a lo que es binario si ya se dieron cuenta el método es divisorio o sea son divisiones dentro de dos que es la base por supuesto este se le puede aplicar a cualquier a cualquier sistema ¿verdad? si quisiéramos pasar a base seis a base siete a base ocho a base nueve a lo que sea pues nosotros podemos utilizar este método para cualquier para pasarlo para cualquier base ¿ok? igual este método este sí me imagino yo que fue el que el profesor les enseñó a ustedes y este método también de la misma manera también se puede aplicar a todos los demás sistemas ¿verdad? o sea este sí me sirve a mí para todo entonces imaginemos que ahora estamos al revés ahora yo tengo un número binario ¿verdad? tengo un número binario que lo quiero convertir a un número decimal ¿verdad? entonces vamos a colocar un número binario y lo vamos a pasar a decimal entonces por ejemplo si yo tuviera el uno uno cero uno cero uno ¿verdad? y está en base dos ¿verdad? y lo vamos a convertir a decimal ¿verdad? ok ¿cómo hacemos para convertir esto a decimal? muy sencillo sabemos que la base la base del sistema binario es dos ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer es agarrar cada uno de estos números ¿sí? lo vamos a separar un poquito vamos a poner uno uno cero uno cero y uno y vamos a poner dos vamos a poner la base que es el dos lo vamos a colocar debajo de cada uno de los números que conforman al número binario ¿verdad? dos dos y dos imagínense imagínense que estuviera en base cinco solo es solo es una cuestión para que ustedes vean si estuviera en base cinco en vez de colocar dos debajo de cada número deberíamos de colocar el cinco por eso les digo que el método pues se usa en todos los demás métodos ¿verdad? ok ya que hice esto ¿sí? de colocar ahí el dos debajo de todos voy a tomar de derecha de derecha a izquierda y voy a empezar a elevar esos dos todos y los voy a empezar a elevar de forma ascendente o sea empiezo con el cero miren dos a la cero ¿sí? de ahí elevo sería dos a la uno de ahí vuelvo a elevar dos a la dos ahora vuelvo a elevar sería dos a la tres vuelvo a elevar sería dos a la cuatro vuelvo a elevar sería dos a la cinco ¿verdad? ok si tuviera más si tuviera más por supuesto tendría dos a la seis dos a la siete dos a la ocho dos a la nueve y así sucesivamente ¿verdad? entonces ahora que yo ya lo tengo así ¿verdad? yo ya lo tengo así entonces ya puedo empezar a operar algo bien importante que yo debo de darme cuenta ¿sí? o bueno mejor primero miremos cómo es la operación y después por qué es que se anula ¿ok? ¿qué es lo que yo tengo que hacer? por ejemplo ir agarrando cada uno de estos datos elevarlo y el resultado multiplicarlo por el día arriba por ejemplo este dos a la cinco elevemos dos a la cinco recordemos que dos elevado a la cinco no es dos por cinco o sea dos elevado a la cinco solo recordemos que no es dos por cinco diez esto estaría incorrecto ¿verdad? esto estaría mal o sea dos a la cinco dos a la cinco sería como multiplicar cinco veces ese dos o sea dos por dos por dos van tres por dos cuatro y por dos cinco o sea tendría que multiplicarlo cinco veces entonces sería dos por dos cuatro por dos ocho por dos dieciséis y por dos sería treinta y dos y sería treinta y dos que es el resultado por uno me daría treinta y dos entonces yo debo de ver debo de ver que sin importar qué resultado me salga aquí por ejemplo dos a la tres sería ocho pero si lo multiplico por cero me va a salir cero entonces para no complicarme para no estar ahí perdiendo el tiempo y haciendo operaciones más de las debida ¿verdad? entonces yo digo ok donde haya un cero se va a anular siempre ¿por qué? porque no importa qué resultado salga al final de cuentas multiplicarlo por cero me va a dar cero ok entonces ¿qué tengo que hacer? muy sencillo voy a ir haciendo estas operaciones dos a la cinco ya vimos que es treinta y dos treinta y dos por uno me daría treinta y dos ok y de ahí continúo dos a la cuatro si yo elevo dos a la cuatro sería dos por dos cuatro cuatro por dos ocho y ocho por dos serían dieciséis entonces me daría dieciséis dieciséis por uno serían dieciséis y lo coloco acá abajito este no importa ya me dio cero dos a la dos serían dos a la dos serían cuatro cuatro por uno me daría cuatro y aquí viene esta situación de acá dos a la cero ¿alguien pensaría profe dos a la cero? pues es cero no cualquier número elevado a cero siempre me da uno o sea si yo coloco dos a la cero ¿verdad? me da uno si yo coloco eh cien número más grande cien elevado a la cero también me va a dar uno si yo agarro un millón doscientos cuarenta mil elevado a la cero me va a dar uno o sea cualquier número elevado a la cero me va a dar uno ¿ok? entonces sería dos a la cero sería uno multiplicado por uno me daría uno ¿ok? y con todos esos datos que me que encontré voy a hacer una sumatoria entonces sería vamos a ver dos más seis son ocho más cuatro son doce más uno serían trece tres y llevo uno tres más uno serían cuatro más uno serían cinco y entonces yo podría decir que ese número en binario sería el cincuenta y tres en números decimales ¿ok? y aquí estaría el primer ejemplo chicos de cómo convertir números binarios a números decimales ¿alguna duda ahí chicos? ¿alguna duda con esto chicos? otro ejemplo profe ok vamos a vamos a hacer otro ejemplo si lo van a copiar sería magnífico gracias Ok, vamos a borrar acá. ¿Verdad, chicos? Otra vez, imagínense que tuviéramos, vamos a ver, 1, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, ¿Verdad? Y está en base 2 y lo quiero pasar a decimal, ¿Ok? Nuevamente, lo que hago es agarrar el número binario, separar un poquito para que me dé espacio, ¿Verdad? 1, 0, 0 y serían 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3 y 4, ¿Ok? Como la base es binaria, es muy sencillo, yo coloco un 2 debajo de cada uno de estos datos, 2, 2, 2, 2, 2 y 2, ¿Ok? Ahora, que ya lo tengo así, de derecha a izquierda, voy a ir elevando esos 2, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, ¿Verdad? 2 a la 5 y 2 a la 6, ¿Verdad? 2 a la 6. Ahora, pues yo ya sé, ¿Verdad? Yo ya sé, que los que sean 0, pues no me van a servir de nada, y una vez los anulo, porque de todos modos, sea cual sea, 2 a la 5 es 32, por 0 me da 0, 2 a la 4 es 16, por 0 me da 0, entonces el 0 no tiene importancia, porque al final de cuentas, pues se va a eliminar, ¿Verdad? Y entonces comienzo las operaciones, 2 a la 6, 2 a la 6 es multiplicar 6 veces el 2, entonces sería, vamos a empezar, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16, 16 por 2, 32, y 32 por 2 serían 64, y 64, que me sale el 2 a la 6 multiplicado por este 1, me daría 64, ¿Ok? 2 a la 5 no importa porque me da 0, 2 a la 4 no importa porque me da 0, 2 a la 3, ¿Cuánto sería 2 a la 3? Es multiplicar 3 veces el 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, 3 veces, y 8 por 1 me daría 8, ¿Sí? Y vamos con este, 2 a la 2, 2 a la 2 serían 4, por 1 me darían 4, ¿Sí? 2 a la 1, 2 a la 1 serían 2, por 1 este aquí arriba, me darían 2, y 2 a la 0 me daría 1, por este 1 sería 1, y hago mi sumatoria, vamos a ver, 4 más 8 serían 12, 12 más 4 serían 16, 16 más 2 serían 18, 18 más 1, 19, 9 y llevo 1, ¿Sí? Y 6 más 1 serían 7, entonces mi respuesta sería de que ese número binario, el número decimal sería 79, ¿Ok? ¿Estamos ahí chicos? Jóvenes, ¿Alguna duda con esto? ¿Cómo? ¿Cómo? No, profe. Ok, bueno, van a ser ustedes 1, vamos a ver cómo les va, vamos a ver, vamos a poner, 3, ok, convierta en ese, convierta en ese binario, a decimal, este de acá, vamos a ver cómo les va, les doy unos minutitos para que lo puedan hacer, vamos a, solo voy a hacer algo, voy a parar un ratito la grabación, ni siquiera puedo llegar aquí, no puedo llegar a eso, porque si yo pongo un 2 abajo, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y 2, y sería 2 a la 0, y sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, y 2 a la 7, y si yo elevo 2 a la 7, sería que, ciento, ciento veintiocho, no creo que llegue a 500, miren, ciento, este 2 a la 7, ciento veintiocho, vamos a ver, ciento veintiocho, de ahí sería 2 a la 6, es sesenta y cuatro, sesenta y cuatro, 2 a la 5, es treinta y dos, treinta y dos, 2 a la 4, es dieciséis, dieciséis, y ahí este se anula, 2 a la 2, es cuatro, y 2 a la 1, este también se va, y 2 a la 0, es uno, aquí me faltaría el uno, vamos a ver, serían ciento veintiocho, ciento veintiocho, más sesenta y cuatro, más treinta y dos, más dieciséis, más cuatro, uy, aquí me equivoqué, ciento veintiocho, más sesenta y cuatro, más treinta y dos, más dieciséis, más cuatro, más uno, cabal doscientos cuarenta y cinco, sí, ahí no sé dónde se equivocó, mi estimado, pero, pero, ¿verdad? 2 a la 7 sería el más grande, serían ciento veintiocho, todavía si fuera 2 a la 8, serían, ¿qué? doscientos cincuenta y algo, ahí todavía le creería que tal vez llego como a cuatrocientos y algo, ¿verdad? pero, pero no, ahí hubo algún error, ok, ¿estamos con eso chicos? Y esto sería pasar de binario a decimal, ahí está, ahí les dejé la tareita chicos, ahí está la tareita, hay conversiones de decimal a binario y de binario a decimal, ok, ¿estamos jóvenes? Bueno chicos, terminamos ahí entonces por hoy y los miro la próxima semanita, se cuidan, buen día profe, vaya jóvenes,